En un carro de la Crayland, hubo un automóvil 300 Se subió Chuy y Mauriz, felices y muy contentes Como iban a imaginarse, que los mataran ya muertos Fueron 400 libras, de mota que iban saltando Que jugada del destino, y miren como les pagaron Le dieron raya a un contrario, y les pagó con malas En el asiento de atrás, ya la muero Y decidió asesinar, Chuy quedó al lado derecho Y Mauricio al otro lado Una tumba en San Ignacio, y dos familias llorando Cuantan dos almiradores, acá de los de Durán Ni en bromas, ni en borracheras Álvaro los extraña Rancho en Chilar, Sinaloa Nunca volverán a verlos Que toquen vida mafiosa La banda de los gemelos Si en vida fuimos alegres Contemos con el recuerdo A ver, vamos a enviar este tema Para una chica, una señora que nos ha solicitado Dos botellas de mezcal Y dice Hola, mis compadres Para Alberta Lagunas De parte de María Reyes Solicitando dos botellas de mezcal Algo del tema Familia Reyes, ahí está el saludo Audento Bar Chúpale, compa Eladio Lázaro Cuando yo muera Como te agradecería Que pusieras en mi tumba Dos botellas de mezcal Porque sé Que de morirme De una cruda Sabes bien Que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches Cuando agarro La botella Yo te miro Dentro de ella Y me pongo A platicar Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Cual si fuera Cosa cierta Te amo y te amo No es verdad Todas las noches Cuando agarro Mi botella Yo te miro Yo te miro Dentro de ella Y me pongo A platicar Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Cual si fuera Cosa cierta Que amo y te amo No es verdad Cuando al fin vuelve De mil ojos Pensamiento Empiezan Los sufrimientos Porque te Busco y no estás Al rato siento Que me abrazas Que me abrazas Y me aprietas Cual si fuera Cosa cierta Te amo y te amo No es verdad Todas las noches Cuando agarro Mi botella Yo te miro Dentro de ella Y me pongo Y me pongo A platicar Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Cual si fuera Cosa cierta Te amo y te amo No es verdad Cuando al fin vuelve De mil ojos Pensamiento Empiezan Los sufrimientos Porque te Busco y no estás De mil ojos Empiezan Brotar Mi llanto Porque yo Te quiero Tanto Y no lo Puedo Evitar Bien Bien pues Están quedando Los temas Los temas Racheritos Que nos siguen